Los batidos de la abuela Chinta Pues no, no hice nada, nada más me tomé un vaso de su batido y miren como amanecí No hay como asumir el trabajo con buena actitud y solo por el simple hecho de hacer el trabajo que a uno le gusta sin recibir ninguna remuneración a cambio Definitivamente te ganaste la plata, en serio Gracias Camacho Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica